Hola amigos, ¿qué tal? Buenos días. En este vídeo vamos a hablar de las 12 señales de alerta de que tienes un problema en el hígado. Y es que debéis ser conscientes de que las enfermedades hepáticas, las enfermedades del hígado, por lo general no son enfermedades de aparición rápida y fulminante, sino que son enfermedades que se van manifestando muy poco a poco y que las primeras señales, en muchas situaciones, perdón, nos pueden pasar desapercibidas. Vamos pues a repasarlas uno a una y os ruego que las veáis hasta el final porque estoy más que convencido de que alguna de ellas seguro que todavía no las conocéis. ¿De acuerdo? Pues no me enrollo más, de aquí os las cuento. La primera señal que te tiene que poner en alerta de que puedes estar padeciendo una enfermedad en tu hígado es que presentas una inflamación crónica de tu abdomen, que vamos, que de forma continuada tu abdomen está hinchado. Está claro que un abdomen hinchado puede tener múltiples causas, desde una alergia alimentaria, el haber comido en exceso, etcétera, etcétera. Pero si ya de forma muy continuada tu vientre está hinchado, como si estuvieses, lo comentan mucho las mujeres, al principio de una gestación, esto ya es un primer punto que te tiene que empezar a hacer sospechar. La segunda señal es que de vez en cuando puedes llegar a presentar un dolor inexplicable en tu parte derecha del cuerpo, justo por debajo de las costillas, un dolor que te puede durar uno o dos días, que luego desaparece, que al cabo de un tiempo vuelve a aparecer, ese dolor en esa zona tan concreta puede ya también empezar a querernos indicar que un problema hepático tiene tu organismo, que estás empezando a desarrollar una enfermedad a nivel del hígado. Otro síntoma que también, y este es bastante preocupante, de que puedes tener un problema en el hígado, es que tengas o que manifiestes un dolor agudo en tu hombro derecho. El presentar un dolor agudo en el hombro derecho, un dolor que viene de repente, puede querer indicarnos que en el hígado hay algún tipo de tumoración y que ese tumor está haciendo presión sobre un tipo de nervios que casualmente se refleja dando dolor en el hombro derecho. Otra señal muy común de tener un problema hepático es que de forma crónica, de forma casi diaria diría yo, tienes algún vómito. A lo mejor te pasas dos o tres días que no vomitas, pero que ves que continuamente tienes náuseas y vomitas. Tienes náuseas y vomitas. Otra señal también muy clara de tener un problema en tu hígado es que de repente ves que en alguna parte de tu cuerpo, por ejemplo en una rodilla, aparece como un cardenal, como un hematoma, una zona pues de color marronáceo, como si adecuadamente. Otro síntoma, otra señal muy evidente de tener un problema en el hígado es que de forma crónica estás agotado o agotada. Ojo, vuelvo a decir, que estés agotado o agotada de forma normal puede ser síntoma de miles y miles y miles de enfermedades, pero si presentas agotamiento físico continuado unido alguno de los síntomas o señales que anteriormente hemos hablado, esto debería hacerte ya reflexionar en que tu hígado no está funcionando todo lo correctamente que debería. Posiblemente no lo sepáis, pero también asociado a un problema en el hígado, es que nuestra personalidad cambie, que tengamos problemas para conciliar el sueño, problemas de sociabilidad incluso, de que estemos un poco más malhumorados de forma crónica, de forma continuada. Esto es debido a que los enfermos hepáticos, las personas que tienen una alteración en la funcionalidad de su hígado, manifiestan un problema denominado encefaloepatía hepática, es decir, que el hígado no funciona del todo bien, que tóxicos de la nutrición, de la digestión habitual, no son filtrados y eliminados por el hígado, pasan a sangre y actúan como un tóxico hacia el cerebro, manifestando lo que os digo, problemas del sueño, problemas para concentrarse, problemas de memoria, problemas también de mal humor, de que la persona con un problema hepático por lo general siempre está enfurruñada. Esto es algo que os debe llamar urgentemente la atención. Una falta también de apetito, no solamente de un día o de dos, sino que observas que llevas varias semanas donde no tienes tantas ganas de comer, es algo que unido a los síntomas o señales anteriores debe empezarte a hacer sospechar de que padeces un problema hepático. Si finalmente observas que tu piel o sobre todo tus mucosas, en especial la mucosa conjuntival, empieza a tomar una tonalidad de color amarillento, esto es claramente un síntoma conocido con el nombre de ictericia y la ictericia o amarillamiento de las mucosas es claramente una señal de que el hígado ya tiene un problema serio. Y para terminar, y esto es un síntoma que mucha gente lo tiene, lo padece, que no le da importancia y que es importantísimo. Me estoy refiriendo a la aparición de los clásicos tobillos hinchados. Si tú eres una persona que no tiene de forma normal sobrepeso y de repente ves que tus tobillos y tus pies en general aparecen como más rollizos, como más hinchados, esto es una retención de líquidos que casualmente está muy relacionada en muchísimas ocasiones con un problema en el hígado. Por lo tanto, tobillos hinchados más alguno de los síntomas o señales anteriores son razón más que suficiente para que de urgencia acudas a tu médico. Pues nada más, muchísimas gracias por vuestra atención y nos vemos en siguientes vídeos. Cuidaros mucho. Chao.